Quisiera decirte otra cosa Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me pueda aguantar Las ganas que tengo de mí Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y te lo quería despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mí de cinco o tres noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de usar que pasen los días Te enseño que digas lo que sentías Mi mente si patea día 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 Se aplica a cumplir con mi pasadía Si tiene que ser así Pero vacía Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Mátame, mátame La pared, pa' la pared, pa' la pared Que se ponga en la pared, pa' la pared, pa' la pared Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puede olvidar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que no quieres respetar Si piensas en mí de cinco o tres noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de usar que pasen los días Te enseño que digas lo que sentías Mirarte, mirarte, mirarte a día mía Cantiga cubrita mi fantasía Sin clínica vacía en la vacía Y con la compañía que no para de contar dinero Cucararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video